hola amigos son Alcocerima saludándolos aquí vamos a ver un montón de florecitas de otoño vamos a empezar con una corona para nuestra puerta y miren aquí tenemos una de bicicleta y una de varas vamos a usar las dos para hacer esta decoración vámonos amigos empezando con esto aquí vamos a poner una sobre la otra así va a quedar vamos a pegarla con pegadura caliente y este luego le vamos poniendo decoración aquí ya le pusimos la pegadura vamos a tratar de centrarla ya una vez que pega vamos ya pegó hasta la bolsa de abajo miren aquí tenemos hojas girasoles flores todo conforme a la temporada del otoño una decoración más de otoño pero para nuestra puerta aquí doña maría va a pegar unas hojas en cada en cada alambre de nuestro de nuestra bicicleta ring de bicicleta miren amigos aquí pusimos una hoja en cada pues en cada rayo del ring de la bicicleta verdad se llaman rayos no me acordaba y ahora vamos a seguirle aquí puso una una piña al centro vamos a seguirle con nuestras las los girasoles miren aquí va a poner y olor al centro vamos a esperar que se seque un poquito y luego vamos a seguir decorando a tapar esos esos rines y a poner decoraciones aquí en la sobre la corona de ramas esto se trata de algo alegre amigos que nos queda muy muy colorido muy colorido de acuerdo a los colores de esta temporada si se fijan aquí miren estamos tapándonos los rayos vamos a tenemos diferencias vamos a poner uno y uno y ahorita les enseño lo que sigue miren amigos aquí si se fijan ya pusimos una hoja y una flor en cada es que aquí vamos a poner medio aquí vamos a ponerle una decoraciones y como les digo pues está esto búsquenlo lo que les guste y eso le pone lo menos todos tenemos distintos gustos pero lo que queremos es darle la idea miren amigos aquí vamos a usar nuestras decoraciones que no sobraron para acabar de llenar esos espacios y ya se las presentó lista en la puerta miren amigos como nos quedó nuestra corona ahorita se las voy a poner en la puerta para que la aprecien mejor este vamos a colgarla se bonita nuestra corona en la puerta de la entrada de la casa los invito que hagan algo así miren muy bonito muy colorido y pues gracias por todo su apoyo como siempre bendiciones se despide sazonal coser y más bye y 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